El sol y la luna Tu sonrisa jugando con mi pelo, contigo llega mi corazón al cielo Beso tu boca y al mundo puedo mirar Y las estrellas de noche puedo tocar Beso tu boca y al cielo puedo volar Es tu sonrisa la que me hace despertar Soledad, sueños de la llena Soledad Del sol y la luna mi sendero Contigo el mar de estrellas no está lejos Es tu sonrisa jugando con mi pelo Contigo llega mi corazón al cielo Beso tu boca y al mundo puedo mirar Y las estrellas de noche puedo tocar Beso tu boca y al cielo puedo volar Es tu sonrisa la que me hace despertar Soledad, sueños del ayer Soledad Soledad Soledad, sueños del ayer Soledad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.